Nosotros somos productivistas, somos desarrollistas y sabemos que gobernar es generar trabajo. Las economías regionales son economías que llevan muchísimo trabajo poder armarlas y que a veces un impuesto te la deja fuera del mercado. Si le aplicás esta retención, el próximo año ni siquiera vas a tener ingresos, porque la mataste. Para sacar a Argentina tenés que sacarla completa. Yo creo que ayudo hoy, teniendo una postura, defendiendo al tejido productivo del interior de la Argentina. Gracias por ver el video.